Cinco changuitos brincando en la cama, uno se cayó y se golpeó la cabeza Mamá llamó al doctor y dijo el doctor, no más changuitos brincando en la cama Cuatro changuitos brincando en la cama, uno se cayó y se golpeó la cabeza Mamá llamó al doctor y dijo el doctor, no más changuitos brincando en la cama Tres changuitos brincando en la cama, uno se cayó y se golpeó la cabeza Mamá llamó al doctor y dijo el doctor, no más changuitos brincando en la cama Mamá llamó al doctor, no más changuitos brincando en la cama Mamá llamó al doctor, no más changuitos brincando en la cama